Hola Ainario, yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash te voy a enseñar cómo es que vas a generar folios dependiendo a sucursales, a repartidores, porque hay veces que necesitamos tener un consecutivo diferente por alguna entidad, por ejemplo, no sé, tú vas a ingresar una nueva factura y quieres que inicie con un folio diferente de acuerdo a cada concepto, ok? Pues quédate a ver este video, si tú eres nuevo por aquí, no se te olvide suscribirte y a ti mi binario que sigues emprendiendo conmigo y generando tu aplicación súper poderosa, muchísimas, muchísimas gracias, no se te olvide mi like y un comentario y compartir este video, vale? Pues vámonos a nuestra aplicación que lo vamos a hacer súper rápido. Muy bien binario, seguramente te preguntarás por qué tengo la pantalla dividida, pues quiero mostrarte algo, para eso generé un perfil de Pedro, si me voy a usuarios, verdad? Pedro tiene el perfil de mostrador al igual que Aileen, voy a copiar este correo que por cierto es ficticio, le voy a dar a aplicar y entonces ya tengo el usuario de Pedro que es mostrador y Aileen que también es mostrador. Ellos se dedican a hacer rutas en diferentes sucursales, bien? Entonces Pedro le va a dar nueva ruta y Aileen le va a dar nueva ruta, que está sucediendo? Me está dando el folio 004 y Aileen le está dando también el folio 004, vamos a completar el ejercicio para ver que sucede. Le va a dar fecha de inicio, ok? Y le va a dar que la unidad es la N1 y que está en ruta, muy bien. Aileen dice que es una ruta para mañana y la unidad que va a utilizar es la N5, ok? Para Pedro es N1, para Aileen N5. Supongamos que le ganan a Pedro y entonces Aileen le da a guardar, muy bien. Entonces vamos a rutas y se guardó, vamos a sincronizarlo para que se guarde y entonces se guarda el registro 004 con la unidad 6, muy bien. Pedro termina, confirma y le da save y que va a suceder? Entonces va a compartir el mismo folio y entonces le cambia los datos a Aileen. Eso es algo incorrecto o es algo que, bueno, yo apenas me di cuenta porque sabemos que una aplicación pues siempre va a utilizarse de manera simultánea con otros usuarios. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Es bien sencillo, para eso voy a hacer amplia esta pantalla y aquí tenemos nuestro initial value que es como calculamos, verdad? Para eso vamos a ir a nuestra definición y aquí vamos a agregar una nueva columna, fíjense, le vamos a dar insertar, como son datos de prueba lo voy a eliminar, no sucede nada. Le voy a dar ruta aquí, si ustedes ya tienen esta definición y quieren implementar tengan muchísimo cuidado, ok? Le voy a poner ruta aquí y entonces este ya no sería ruta folio, sino sería, perdón, ya no sería ruta ID, sino ruta folio, vale? Entonces, esto lo voy a cortar, no me sirve, le voy a dar save y le voy a dar regenerar columnas, le voy a dar tiempo para que me tome la nueva definición, en este caso es ruta aquí y ruta folio. Bien, me está mostrando por ahí un errorcito, voy a esperar aquí a ver qué es lo que me está mostrando y efectivamente, como aquí ya no existe envío, perdón, ruta ID, aquí debería cambiarle ahora ruta folio. Por eso es a lo que me refería, que ahora debemos tener cuidado, ok? En envío seguramente también debería decir envío ID, ok? Entonces, por eso es que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Entonces nada más le vamos a dar aquí, pues, en vez de que diga ruta ID, sino que diga ruta folio y ruta folio, ok? Esperamos a que se sincronice, le vamos a dar save, don't y le vamos a dar save. Con esto deberían arreglarse nuestros problemas, pero seguimos sin calcular el folio. ¿Qué sucede? Entonces, aquí ya me identificó el key, muy bien. Bien, entonces yo no necesito que cuando, por ejemplo, Pedro le dé más, no necesito ni que me muestre ruta aquí, ni ruta folio, porque son datos internos, no? Pero antes, en initial value del ruta aquí, le voy a decir, o voy a ocupar esta función que es unique ID, que lo que me regresa es un valor único e irrepetible, lo cual va a ser mi llave, ok? Ahí está, y aquí va a calcular como una cadena entre números y letras, ahí está, ¿no? Este nunca se va a repetir, por lo tanto, yo le voy a marcar que sea de tipo key, ok? Y el folio va a ser mi label, ¿vale? Entonces aquí configuro que este, bueno, va a ser mi ID, este va a ser mi folio, muy bien. Le voy a dar save, para que no tarde tanto. Entonces, ya que tengo mi ID, ya sé que no voy a mostrar ni el folio, ya sé que no voy a mostrar ni el key. Entonces voy a deshabilitar esa opción en las propiedades del show. Entonces le voy a quitar esta opción y le voy a quitar esta opción, para que cuando Pedro agregue uno nuevo, solo le pida los datos que requiere. Y entonces, ¿cómo voy a ir a calcular ese folio que estaba calculando, verdad? Para eso, yo experimenté una opción en el bot. Si ustedes tienen una mejor forma, yo los leo en los comentarios. Entonces me voy a ir a automatización, crear nuevo bot. Y aquí voy a generar un nuevo bot. El bot se va a llamar bot y es ruta folio, ¿vale? Le voy a dar create bot. Le voy a dar configurar evento. Y le voy a dar event ruta folio, ¿vale? Entonces ahí estoy generando mi evento. Le voy a dar create event. Y le voy a dar que solo se ejecute cuando sea nuevo registro. ¿En dónde? En rutas. Agrego el step. Y aquí en el step le doy step ruta folio. Le voy a dar generar step. Y aquí le voy a decir que se ejecute una tarea. Ok. Esa tarea, perdón, una acción. Run a data action. Y aquí le voy a decir set road values. ¿Qué voy a colocar? Ah, bueno. En folio, aquí debería decir ruta folio. Lo que corté allá en el initial value lo voy a colocar aquí. La misma estructura que tenía. El RT00 y ya el consecutivo, ¿no? Le voy a dar save. Le voy a dar save. Espero a que se guarde todo, ¿verdad? Regreso a mi aplicativo. A mi aplicación. Y voy a dividir nuevamente la pantalla para simular lo que habíamos hecho. Ok. Entonces le voy a dar sincronizar. Aquí le voy a decir que es Pedro porque se me regresó a otro usuario. Entonces le voy a decir aquí Pedro. Le voy a dar aplicar. Entonces tengo aquí a Aileen y a Pedro. Le voy a dar más y le voy a dar más. De inicio no me mostró ningún folio. Está muy bien, ¿verdad? Entonces ahora le voy a dar la fecha. Le voy a dar aquí la fecha. Dijimos que para Aileen es mañana. La unidad es N1 para Pedro. Y para Aileen va a ser la N5. Vamos a decir que a Aileen le gana. Le vamos a dar save. Y acá le vamos a dar save. ¿Qué sucede? Cuando yo sincronizo ambos datos. ¿Qué creen que es lo que sucede? En rutas ya no se me van a duplicar los folios. Entonces para Pedro. Espero que sea Pedro, ¿verdad? Es RT02, RT03. ¿Ok? Y se encuentran los dos registros, ¿no? Incluso este no tiene status. Vamos a darle editar. Le vamos a dar en ruta. Vamos a darle sincronizar. Entonces ya no se repiten los folios. Supongamos nuevamente Pedro le da nueva ruta. Y Aileen le da nueva ruta. ¿Verdad? Le da fecha del 30. Y le da fecha del 30. Muy bien. Le da la misma unidad. Supongamos. Bueno, para diferenciar. Le voy a dar unidad 1 y unidad 2. Ahora es Pedro es el que gana. Le voy a dar save. Le voy a dar save. Y entonces aquí cuando sincroniza. No importa si lo hacen al mismo tiempo. Porque el folio siempre va a ser diferente. Sin que se traslape la información. Bien. Pero ahora vamos a hacer el folio por sucursal. Algo que me estuvieron pidiendo muchos. Ahí mis binarios para todos aquellos que me escribieron. Pues en los comentarios aquí está la solución. Borré toda la información de todos los folios que ya había hecho. Entonces en usuarios vamos a agregar algo que diga sucursal ID. ¿Ok? Y entonces los perfiles de mostrador. Le voy a decir que Aileen pertenece a la sucursal 1. Y Pedro a la sucursal 2. Muy bien. Y ahora en rutas vamos a ir a agregar dos columnas aquí. Entonces ahorita les comento para qué es. Aquí vamos a almacenar el usuario ID que hizo esa ruta. Lo cual es importante. Y vamos a colocar sucursal ID. Ustedes van a decir. Pero con el usuario. ¿Ok? El usuario yo ya sé de qué sucursal viene. Pero yo recomiendo que se coloque sucursal ID. Porque probablemente Aileen si la mueven de sucursal. Por ejemplo ya no va a estar en sucursal 1. Y la mueven a sucursal 10. O sucursal 8. Pues los registros se verían afectados. Y no va a ser como verídica. Entonces por eso estoy colocando sucursal ID. Para que no se ligue como tal. Entonces ya que está esto. Voy a ir a regenerar aquí mis columnas. Para que me identifique nuevamente en usuarios. La sucursal ID. Y en rutas también debería ser lo mismo. Entonces ahí está. Ahora en rutas. Le piqué algo más. En rutas le voy a dar regenerar también. Para que me detecte esos nuevos campos. ¿Vale? Entonces ahora. Espero a que se regenere. Y entonces voy a dar un consecutivo. Por sucursal. Por ejemplo sucursal 1. Tendría que tener su folio 1, 2, 3, 4. Y así ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Nada más esperamos que Upshit no esté muy lento. Para este video ¿verdad? Y entonces. Listo. Ya lo tenemos. Lo que vamos ahora a hacer. Es que este folio lo vamos a calcular. Pues dependiendo a la sucursal. Muy bien. Vamos a referenciar aquí el usuario. A la tabla de usuarios ¿verdad? Le vamos a dar don't. Y para eso vamos a ir a ocupar una formulita. Que es el lookup. Aquí vamos a ir a initial value ¿verdad? Y le voy a dar esto. Va a ir a la tabla de usuarios. Mediante el correo. Va a ir a extraer el usuario ID. Y con eso vamos a saber qué usuario está haciendo esa ruta. Le voy a dar save. Y vamos a ir a comprobar eso. Esperamos a que cargue. Bien. Y entonces ahora le voy a dar más. Y fíjense que ya me identifica Pedro Ramos. Pero también necesito la sucursal de Pedro. Entonces vuelvo a darle clic aquí en sucursal. Pero ahora no me vas a ir a traer usuario ID. Sino ahora sucursal ID ¿verdad? Le voy a dar save. Le voy a dar save. Y entonces cada vez que Pedro levante una nueva ruta. Le va a dar su usuario en automático. Y la sucursal. Pero como no queremos que sean editables. Porque pues obviamente el usuario puede editar. Podríamos no mostrarlo. O podremos darle como que no sea editable. Ahí sí se los dejo a su preferencia. Bien. Ya tenemos eso. Entonces ahora vamos a ir a calcular nuestro folio. Eso está súper interesante. Me costó un poquito tratar de ver la mejor solución. Siempre recuerden que hago las pruebas. Para que les lleve contenido. Y les traiga aquí en YouTube. El mejor contenido. Aquí tenemos el bot que hicimos previo a esto. Donde calculaba nuestro folio ¿verdad? Pero este es alfanumérico. Porque tiene letras y números. El que vamos a hacer solo es numérico. Por lo tanto vamos a ir a ruta. En view columns. En ruta folio le vamos a decir que sea numérico. Muy bien. Y que siempre inicie con el. Bueno no le vamos a dar que inicie. Listo. Y le vamos a dar save. Me va a mostrar un error. Porque al ser numérico. Y el otro alfanumérico. Me va a decir que como que no existe match. Debería mostrarme error. Pero no me mostró error. Entonces está muy bien. Si no muestra error. Y le voy a dar clic ahora en el bot que ya creé. En la acción que dice set values. Ya no va a ser este concatenate ¿verdad? Ahora va a ser algo interesante. Le voy a dar pegar aquí. Espero a que se coloque mi fórmula. Y todo esté bien. Probablemente esto te confunda. Pero vamos a ir paso a paso. Primero voy a ir a dar un select a rutas. A esta ruta. A esta tabla. Ok. ¿Qué voy a ir a obtener? Ruta folio. Ok. Ruta folio. Ahorita no tengo nada. Debería dar un cero. Y voy a ir a comparar. Sucursal ID. Sucursal ID. Contra el usuario que se esté autenticando. Ok. Esto ya lo hicimos. Lo acabamos de hacer. Le voy a dar save. Y entonces a todo esto. Como ahorita no me encuentra nada. Es un cero. Pero. Si le doy un max. Me obtendría el valor máximo. De esa sucursal. De ese folio. Y a ese máximo le aumento uno. Ok. Yo te recomiendo que pauses. Te tomes un cafecito. Y analices bien esta. Esta formulita. Que es la clave. Le voy a dar save. Y le voy a dar save. Vamos a ver que sucede. Debería ahora. Colocarme. Un folio por sucursal. Muy bien. Entonces vamos a darle aquí. Nueva. Nueva. Este. Nueva ruta. Aquí el key. No me lo está respetando. A ver. Vamos a darle. En rutas. Se me. Ha de haber borrado aquí. Recuerden que. Es unique ID. Entonces. No hay problema. Le damos unique ID. Ok. Que ya lo habíamos hecho. Le damos save. Y recuerden que. No nos interesaba esto. Ni el folio. Por lo menos. No queríamos mostrarlo. Le quito el show. Bien. Ahí está. Entonces vamos a ir a registrar. Vamos a dividir nuestras dos pantallitas. Aquí le voy a dar. Este. Igual. Refrescar. Ahorita hacemos. Primero hacemos la prueba. Que todo salga bien. Y entonces. Bueno. El usuario es Pedro Ramos. De la sucursal. Dos. Bien. La fecha. La unidad. Con la que va a hacer esa ruta. Y que va a estar en ruta. Le voy a dar save. A ver que sucede. Entonces. Muy bien. Aquí me aparece folio uno. Le voy a dar nuevamente. Ok. Folio uno. Le voy a dar nuevamente otra ruta. Entonces. Igual. Pedro Ramos. Muy bien. Le voy a dar. Del veintiocho. Pero ahora la unidad cuatro. Le voy a dar save. Y entonces. Debería dar el folio dos. ¿Verdad? Ahí está. Me está mostrando. Folio uno. De nuevo. ¿Por qué? Vamos a ver si. Aquí. Algo nos confundió. En automation. En bot. Algo aquí está pasando. No está como tomando. El valor máximo. Sucursal ID. Ok. Esto sí está bien. Vamos a darle aquí. Un disvalio. Seguramente esto me falló. Pero les digo. Es cuestión de que. Lo vayamos experimentando. Disvalio. Punto row. Vamos a ver. Si no me marca ningún error. Vamos a darle save. Y nuevamente. Vamos a darle save. Ok. Con esto. Yo creo que ya debería. Estar súper bien. Entonces. Borramos esto. Si lo hizo el mismo usuario. Muy bien. Entonces. Vamos a hacer. Otro de Pedro. Vamos a darle. Aquí sincronizar. Me debería dar el folio 2. Yo creo que ese fue el detallito. Vamos a darle. Nueva ruta. Unidad 3. Le vamos a dar save. Vamos changuitos binarios. Para que me dé el número 2. No. No me mostró el número 2. Algo está pasando. Bien. Vamos a hacer esto. Voy a dejar. Esta formulita así. Sucursal ID. Lo va a tomar de rutas. Y el dis row. Es lo que acabamos de agregar. Si vamos a columnas. Tenemos esta sucursal ID. De hecho. Si lo hago así. Miren. Vale. Le doy un punto. Y sucursal ID. Pues ya sabemos que está. En rutas. Ok. Aquí. Vamos a ver si todo está bien. Le vamos a dar save. Le vamos a dar nuevamente save. Yo esperaría que sí. Porque. Ya había hecho práctica de esto. Pero. Bueno. No está de más. Cualquier detallito puede salir. Vamos aquí. Y tenemos dos registros. Bueno. No hay tema. Vamos a dar completada. Le vamos a dar save. Sincronizar. Y vemos ahora que. Me está dando ya. El folio número 2. Ok. ¿Por qué? Porque es el máximo de esto. Si yo ahora vuelvo a agregar otro más. Vamos a agregar otro más de Pedro. ¿Verdad? Y la unidad 4. Le voy a dar save. Ya debería dar 3. Ok. Aquí debería dar 3. Muy bien. Esto podemos decir que está repetido. Por eso lo voy a eliminar. Porque son de las pruebitas que estuve haciendo. Pero ahora vamos a hacerlo. Que aquí viene lo emocionante. Sincronizamos. Y entonces acá. Tenemos Ailin. Por lo tanto voy a ir a copiar el correo de Ailin. Está un poquito complejo esto. Pero. Seguramente ustedes. Encontrarán una mejor forma. Y si les sirve esta. Aprovechenla. Y también díganmelo ahí en los comentarios. ¿Vale? Entonces ahora ya tenemos ahí las rutas. Le voy a dar nuevo. ¿Verdad? Y entonces voy a darle una fecha. ¿Ok? Le voy a dar save. Le voy a dar en ruta. La unidad 1. Y aquí nuevamente. Vamos a ver que no altere. Entre la interacción de Pedro y de Ailin. Ya tenemos ahí. Lo vamos a dar al mismo tiempo. Incluso. Este lo voy a decir completada. Y este dice en ruta. Le voy a dar save. Vamos a ver que sucede. Para Ailin sería el folio 1. Y para Pedro sería el folio 4. Ahí está Ailin. Lo hace muy bien. Y Pedro. Tendría el folio 4. Me. Estoy súper feliz porque si me salió. Y con esto espero ayudar a muchos binarios. Entonces. Voy a recalcar la formulita. Entonces. En automation. En bot. Lo que hicimos en step. Pusimos este max. Ok. Por ahí tuve un detallito con el lookup. Pero bueno. Recuerden. Este campo. Es de rutas. Y este campo. Es de mi tabla. Como tal. Pues rutas también. ¿Verdad? Está un poco complejo entender aquí. Pero este pertenece. Al actual registro. Contra los registros. Que ya tengo previamente. Bueno. Ahí espero haberme explicado. Esto es folio por sucursal. Sucursal. Perdón. Pero pueden hacerlo por cliente. Por agente de venta. Por localización. Y bueno. Ya ustedes podrían. Agregarle complejidad. A todo esto. Ok binario. ¿Qué te ha parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Aquí está apareciendo. El planetita azulito. Con rojo. No se te olvide suscribirte. Y aquí te recomiendo. Otro video. Que seguramente te va a interesar. Cuídate mucho. Mi binario favorito. Gracias. Gracias.